¿Cómo se puede ayudar a cambiar el mundo con pequeños detalles? El hospital donde la atenderán tendrá una habitación triple A, tendrá una enfermera especial dedicada a ella, tendrá un médico particular y tendrá un ramo de flores de bienvenida a la habitación. ¿Estará en pensión? Decime quién va a comprar japoniza. La señora dijo, ¿de una? ¿de otra bonita? Me pregunta que la señora, como estaba recién casada, quedó en embarazo y abortó. La señora me llamó y me dijo, mira, el esposo me llamó y me dijo, mira, mi esposa tuvo un tema de aborto, ppp, estaba muy mal, no sé qué. ¿Cómo es el tema de la policía? Allí tú tienes que sentir felicidad. Allí la persona que ama a los demás tiene que sentir felicidad. Porque vivir significa ayudar a otros. O sea, vivir no es ganar plata. Vivir significa ayudar a otros. Vivir significa ayudar a que el mundo sea mejor. Porque cuando la señora hace el negocio conmigo, yo vivo. Pero yo le hago una promesa, yo le vendo algo y yo lo que le hago es una promesa de servirle. Y yo sentí felicidad. Mire, yo salí para el único hospital que tenía Popayán en ese momento. Fui y hablé y le dije, mire, yo soy Bengotá. Además, casi que saltándome el coso, porque uno, eso tienen que ir a pelear allá a la aseguradora. O sea, eso es. Ahí empieza la letra pequeña. No, sí, pero ella tuvo un aborto y era de día, pero la policía dice que era de noche. Qué pena. Empieza la pelotera. Yo ya sabía eso. Por encima, estaba el clausulado y la promesa que yo le he hecho. Y yo digo, ahora, ¿cómo yo le digo a esa señora que era mentira lo que yo le había dicho? O sea, mi excedente me dijo que era así. Él me entrenó. Entonces, yo fui al hospital y le dije, necesitamos una habitación. Yo soy de la compañía número tal. Necesitamos una habitación. Tiene que ser así. Me dijeron, sí, hay una disponible. Por favor, sepárenla. Yo ya le traigo la carta de autorización. Sepárenla. Ya van a traer a la persona que se enferma. Necesitamos, entonces llamo a una floricería. Hagan un favor. Necesito un ramo de flores de tres pisos. O sea, como decía la policía. Una cosa así de grande, con frutas, bananos. No hay nada bonito. Rama así de grande. Se lo hicimos poner a dar en la antesala. Una habitación triple A, con vista así a la piscina. No, mentira. Una habitación buenísima. Tipo hotel. Cuando la señora llegó, la atendieron a enfermeras. Necesitamos una enfermera que la tiene. Eso es liderazgo. Está en primer semestre. Es liderazgo. O sea, que es liderazgo sencillo. Es liderazgo descompromiso. Con ella. Porque yo hice un negocio con ella. Por eso no es válido robar. Por eso es que no es válido robar. Porque ahí no hay liderazgo. Miren lo lindo. Miren lo lindo de esta historia. Cuando la señora llega, hay enfermera, hay ramo de flores, una habitación espectacular y un médico que está pendiente de ella. ¿Cómo creen que salieron de allá? Qué locura. Qué locura. ¡Quítale el mal! Porque yo iba y la visitaba. Yo tenía una FZ. ¿Se acuerdan de las FZ? Que esa era como una orquídea. Era una moto, parecía una orquídea. Entonces yo me subía a mi orquídea para ir a la clínica. ¿Cómo está mi muerta? No, mentira. ¿Cómo? Claro, mentira. Yo me iba para el hospital allá aquí. Y llegaba a hablar con el señor. ¿Cómo está su esposa? No, está súper feliz. Uy, gracias, señor. Casi me he dado un pico feliz. Me decía, está feliz. Lo han atendido como una reina. No, qué compañía tan increíble. Yo, compañía. O sea, no, no. Pero yo no podía decirle eso al señor. La compañera John. Ay, cuando llegó a esa cuenta. Claro, y entonces el hospital me decía, la carta de autorización. Necesito la carta. La carta yo. Ok. Te voy donde la sugerente. Le digo, señora, necesito para papá. Pero, ¿quién autorizó eso? Yo. No, tienes que haber venido. Hello. La poliza dice eso, mire. Sí, pero es que... No. Ni mierda. No. La poli. Mire lo que dice Ramo de Florea. Allá está. Pero, ¿y quién no va a tener? Yo. 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 Le hice entender una cosa. Yo, porque yo fui el que la vendí. Usted no vende ni miércoles. Usted se gana el sueldo allí sentada. Yo soy el que te gano la plata para que tú vivas. O sea que yo tengo derecho a autorizar eso. Y ahí me empezó a respetar. Así rugiendo. Dijo, ya te voy a expedir la carta. Le dijo, ¿y por qué te hago echar? Entonces ella me empezó a respetar. Y despidieron la carta. Se autoriza. Ti, 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 ti. Ella me dijo, pero yo me voy a meter en un problema. Le dije, entonces, ¿para qué expiden? Le dije, polis. Están engañando a la gente. Esto es un robadero, entonces. Yo no quiero trabajar en un robadero. Con contadas excepciones, las empresas de seguros son atracaderos. Ténganle pavor. Consíganse a alguien como yo para que los atiendan. De verdad. Yo ya no vendo seguros. Pero yo guerriaba con esa gente. Y esa fue mi primera guerra. Les pidieron la carta. Y era solo la carta de autorización. Yo le dije, mire. Usted simplemente limítese a expedir la carta con los topes que dice la policía. ¿Cuál es el problema? Pero eso es que va mejor lo trata de elegir. Entonces pongas a hacer arepas. Es un seguro. La señora tuvo un aborto. Pues eso le va a... ¿Por qué? Entonces vendes a policía. ¿Tiene razón o no? Pero eso no lo entienden las aseguradoras. Ok. Hasta ahí había la autorización. Cuando llega la cuenta. La señora salió feliz. Salió sana. Salió feliz. Yo soy amigo todavía de ellos. ¿Qué concepto creen que tienen de mí esas personas? Vea. Esa señora era la carta de presentación mía para vender ese producto. Le habló por ahí a 20 personas de esa póliza. Y de mí. Le decía. Pero si la vas a sacar. Yo tengo la gente. No la vas a sacar con nadie más. Y tiene que ser con tal compañía. Campeón de esa póliza. Yo.